Me queda todavía tu sonrisa Me queda de tu pelo su color Me quedan las tres fotos del verano Me queda de tus besos su sabor Me quedan las canciones que te gustan Recuerdo nuestras noches, nuestro amor Tus besos, tus palabras, los que quiero Las cosas que propone el corazón Recuerdo tu pelo en el viento Jugando en mis manos hace justo un año Recuerdo tu cabeza en mi hombro Tu perfume bueno Recuerdo los de amor Mi amor Me queda todavía tu sonrisa Me queda de tu pelo su color Me quedan las tres fotos del verano Me queda de tus besos su sabor Recuerdo tu pelo en el viento Jugando en mis manos hace justo un año Recuerdo tu pelo en el viento Recuerdo tu cabeza en mi hombro Tu perfume bueno Recuerdo los de amor Mi amor Mi amor La 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 Fue bueno aquel verano junto a ti Y de todo eso ahora solo me quedan los recuerdos y tres fotos Solo tres fotos me quedan de ti ¡Gracias!